Bueno, te contaba, está Emiliano Giacobitti ya con nosotros, vicerector de la Universidad de Buenos Aires, militante radical además, fue diputado. Viene en un día, en días complicados, viene en realidad de días complicados con la universidad. ¿Cuánto hace? Bueno, ahora vamos a hablar de esta foto, pero primero que lo vea de la universidad, que es lo que nos interesa a todos y estamos preocupados. ¿Cuánto hace que fue la marcha? ¿Dos meses? Tres meses ya. Tres meses. Ya pasaron tres meses, sí. Cuatro meses. Cuatro meses, una marcha multitudinaria, estábamos todos, los que no estábamos ahí, la estábamos cubriendo, laburando, bancando lo que hay que bancar, la universidad pública, la educación pública. ¿Hoy estamos como cuando vinimos a España? En ese momento nosotros dijimos que teníamos dos problemas. Uno que era inmediato, que era el de los gastos de funcionamiento, la no actualización de los gastos de funcionamiento, que fue lo que se resolvió después de la marcha, que era lo que te permite abrir y cerrar las universidades, la luz, las expensas, los gastos básicos para poder abrir las instituciones. También decíamos que el 90% del presupuesto, que la gran parte del presupuesto, eran salarios y que eso había que actualizarlo. Desde ese momento hasta hoy, estirándote un poquito más, desde diciembre a hoy, los profesores universitarios, según las categorías y el resto de los trabajadores de la universidad, perdieron entre 33 y un 55% del poder de compra de su salario. Para que hoy nos demos una idea, un profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires, con dedicación exclusiva, que tiene que trabajar 40 horas semanales, está cobrando 850.000 pesos de sueldo básico, no puede tener otro trabajo. Está por debajo de la canasta básica. ¿Qué hizo el gobierno, como lo vemos nosotros? Esto retrocedió en algo que no pudo no hacer, que fue los gastos de funcionamiento por la masiva movilización, pero mes a mes viene asfixiando los salarios de los profesores y de los trabajadores universitarios, así como también de todas las partidas que tienen que ver con ciencia y con investigación. Y esto empieza a ser, primero, que haya docentes que digan que se me complica seguir dando clases. La semana pasada estuve en el Colegio Nacional de Buenos Aires y ellos te contaban que a fin del año pasado el valor hora estaba un 30% por encima de lo que se cobraba en la ciudad y en la provincia. Hoy están un 25% por debajo, con lo cual hay docentes que están dejando las horas, porque lo que pasó con los salarios de los universitarios es que la pérdida de valor adquisitivo fue casi el doble que el resto de los trabajadores del Estado, que ya de por sí fue mucha y está mal. Entonces, esto hace que día a día los profesores se van, y el resto de los trabajadores se van empobreciendo. Esto hace que en cuanto a ciencia e investigación, por ejemplo, proyectos que tenían que ver con la detección temprana del cáncer de páncreas, están parados. El centro de prototerapia, que es una nueva tecnología que se utiliza para combatir el cáncer y que sean mucho menos malignos los tratamientos, en cinco lugares del mundo se están haciendo. Uno está en la Argentina, entre la Conea y el Hospital Rofo, el 90% de grado de avance tenía en diciembre del año pasado. Hoy sigue igual, sigue parado. Ahora, Emiliano, ¿cómo entendés? Porque el presidente, por un lado, está haciendo estos recortes, desprecia a los científicos, lo dice el publicante, y por otro lado, cuando vienen los números, pues la verdad la educación en Argentina, y sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, está entre las mejores del mundo, saca, se le infla la camiseta. ¿Cómo entendés eso? Porque es un gobierno que tiene una doble moral. A ver, porque todos coincidimos en que la Argentina no podía seguir gastando más de lo que le ingresaba, ¿sí? Sí. Porque eso se traducía en inflación, y la inflación es el ajuste que más perjudica a los que menos tienen. Ahora, la discusión es cómo uno llega a ese déficit cero. El gobierno tomó decisiones políticas de a quienes privilegiar. Por ejemplo, todo el problema presupuestario, según la Oficina de Presupuestos del Congreso, el costo que implica para el gobierno la ley de universidades que nosotros necesitamos que se apruebe en el Senado este jueves, es el 0,14 del PBI. Lo mismo que el gobierno decidió dejar de recaudar por bajar el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto a los más ricos. Entonces no es una cuestión de plata, es una cuestión de prioridades. A ver, es la mitad de lo que el gobierno decide subsidiar a las empresas en Tierra del Fuego que tienen balances millonarios en dólares. Si el gobierno dejaría de subsidiar esas dos cosas, podría pagar el déficit que genera la ley de jubilados que acaban de vetar y esperamos que el miércoles el Congreso reaccione de una manera contraria al veto y las universidades. Es una cuestión de prioridades, particularmente porque yo creo que el gobierno no entiende al Estado como un lugar donde tiene que equilibrar distintas fuerzas. En el caso de las universidades, las universidades es de los pocos servicios que el Estado te da por los impuestos que pagás que vos lo elegís. Vos decís, yo prefiero este aunque pueda pagar una privada, otro puede no elegirlo y también lo eligen los que menos pagan. Por ejemplo, Toto Caputo o Sturzenegger cursaban en un aula donde por ahí cursaba el hijo del encargado de su edificio, el hijo del cardinero, y recién ahí el mérito juega su partida. ¿Por qué? Porque están en igualdad de condiciones. Si no, es resignarse al que el que nació en un hogar con pocos recursos tenga que resignarse a quedarse ahí. Estas son las cosas que, a mi entender, el gobierno de Javier Milei no comprende. Así como yo no tengo problema en reconocer cosas que el gobierno hizo bien, para mí lo que hizo con resolver los problemas de la administración de los planes sociales lo hizo bien. Retiró el control de los planes sociales de las organizaciones para controlar. Y todo eso lo vamos a aplaudir, porque tiene que ver con cómo funciona. Sí, pero en el medio no entregan los alimentos. A ver, eso es otra cosa. Yo dije, la entrega de los fondos. Los alimentos es una catástrofe. No, a ver, de la misma manera que uno dice una cosa también, otra está mal. Ahora, la educación pública, las universidades públicas, al gobierno le dan buen resultado. Mismo cuando, como vos lo decías, cuando Javier Milei va al mundo, habla de sus universidades y hoy prioriza darle subsidios, porque no es que se deja de dar subsidios, no, no. Se sigue dando subsidios y se dan muchos más. Ahora, Emiliano, también tenés ahí que ver el factor, y acá ya te meto en la política, lo que va a pasar mañana, ya hay cinco diputados radicales que acaban de reunirse con Milei a cielo abierto a la mañana en su despacho o en un despacho y se sacaron la foto y ya cantaron que cambiaron el voto. Lo hacen con los jubilados, lo pueden hacer con ustedes tranquilamente. Mirá, espero que no, pero igual con que lo hayan hecho con los jubilados, a mí me alcanza para pedir que el partido los expulse. Vos pedís eso. Yo creo que los partidos políticos tienen que ser un conjunto de ideas, no de personas. Así como pasa con esos diputados con esta ley, le pasa al peronismo con Scioli o con Guillermo Franco, que hasta hace poco eran funcionarios de Alberto Fernández y ahora son funcionarios de este gobierno, piden el premio Nobel para Milei. Y bueno, cada partido político tendrá que hacer lo que tenga que hacer con quienes decidan apoyar políticas que no tienen nada que ver con las que ese partido dice representar. En este caso yo no tengo dudas que quienes no defienden a los jubilados, y que estamos hablando que puedan comprar dos kilos más de asado o tres kilos más de asado por mes, es criminal lo que está pasando con los jubilados. Entonces, obviamente cada partido va a tener que resolver sus cuestiones, esa es mi posición, no solamente con el caso de las universidades, con el de los jubilados o con el que sea, pero creo que hay temas que tienen que trascender a todos los partidos políticos. Unos son los jubilados, otros son las universidades. Y este jueves vas a tener una posibilidad de imponer la agenda del Congreso por encima del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué? Porque así como el presidente ganó las elecciones para gobernar, también los diputados y senadores fueron electos para ponerle límites a ese gobierno y para proponer cosas que creen que está mal. Sí, dame un segundito, voy a otra tanda y quiero seguir, porque además los compañeros tienen ganas de preguntarte cosas. Así que estamos con el Mileno Jacobiti aquí.